la verdad que no me puedo quejar de nada todo muy profesional muy atento cero dolores siempre cuidando cada detalle el lugar desde que entra pues te das cuenta que es algo muy top muy profesional y bueno a partir de ahí empiezas a sentirte seguro de que es lo que quieres y bueno sin duda alguna que a la hora pues ya de ver los resultados te das cuenta que estás en el mejor lugar para mejorar tu sonrisa te hace sentir como dijo la doctora que guapo te ves así que nada muy contento por el resultado final al principio sí bueno tenía un poco de duda pero ya cuando te das cuenta que lo que tienes dices bueno valió la pena cada segundo haya costado en la camilla y bueno contento por el resultado final te llena de más seguridad te sientes mejor tanto anímicamente como bueno en cualquier sentido de la vida personal así que nada contento esto si le da uno un poco más le cambia la vida completamente de eso eso me queda clarísimo así que nada de aquí en adelante pues a sonreír que se lo recomendaría bueno porque pues como pueden darse cuenta los resultados son 10 puntos cuando la vi dije no dudé ni un segundo en venir acá en probarla y bueno estoy totalmente contento y feliz por el resultado final así que se lo recomiendo 100% garantizado seguro y van a tener van a obtener los mejores resultados